Muy buenos días, hablemos hoy si les parece del Grupo de Puebla, una plataforma izquierdista que tiene los motores prendidos a toda potencia, incluso ahora en plena pandemia, o mejor dicho yo diría que más ahora en plena pandemia, donde como ha explicado el propio Erwin Hoyos, la ultraizquierda está intentando aprovechar este momento de caos y de confusión con la pandemia para seguir atacando a muchos, como al expresidente Álvaro Uribe, y defender a otros, como Correa, por ejemplo. Este grupo, que tiene más de 80 dirigentes políticos, tiene en su lista figuras tan polémicas, por ejemplo, como la líder de Podemos, Irene Montero, también está José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva, Evo Morales, Ernesto Samper, entre otros muchos. Es una especie de brazo político del Foro de Sao Paulo y ha demostrado ser muy ágil y muy activo, la verdad, en las redes sociales, se mueve muy rápido. No hace mucho, por ejemplo, criticó a la OEA por su papel en la crisis de Bolivia y dijo que no se puede confiar en esta organización y ni cortos ni perezosos, bueno, pues crearon su propio observatorio electoral. Son los grandes defensores también de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y han tomado partido en los combates políticos de esta Corte, aplaudiendo, por ejemplo, la detención del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llama la atención que aplauden a la justicia colombiana y critican a la ecuatoriana, porque, según ellos, persigue al expresidente Rafael Correa. Esto es lo que algunos llaman un ejemplo de imparcialidad, ¿no les parece?, o doble rasero, mejor dicho. De modo que el arresto del presidente Uribe es una muestra de institucionalidad para el Grupo de Puebla y la condena del expresidente Rafael Correa es un procedimiento judicial lleno de irregularidades, ¿no? ¿Cómo se come esto, verdad? Es una cosa un poco rara, es un poco absurdo, ¿no les parece? Nos parece absolutamente claro, pues es que no hay que olvidar quiénes son. Es la extrema izquierda que se expresa en Puebla como se expresaba antes en Sao Paulo. Son los mismos con las mismas. No hay que olvidarlo. Monserrat Fernández pone el dedo exactamente donde es, en la llave. Monserrat Fernández. Monserrat Fernández. Monserrat Fernández. Monserrat Fernández. Monserrat Fernández.